Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Genesis, pues ya estamos muy cerca del final del juego. Esta misión puede que se te complique, pero créeme, el modo Speedrun es bastante sencilla, solo hay un truco que creo que vas a tener que practicar o vas a tener que intentar varias veces para que salga, pero pues no te va a dar broncas al final, simplemente es un nivel sencillo y requieres algo de suerte. Así que primero que nada para empezar vamos a brincar la cinemática y vamos a entrar a esto. Recuerda, aquí tenemos que bajar del Guardian, hay varias maneras de hacerlo, hay quienes les gusta hacer matando enemigos. En lo personal yo prefiero hacerlo muy arriesgado y es intentar estar lo más que pueda en el aire, entonces presta atención, lo que vamos a hacer es simplemente venir por acá y vamos a meter el thruster pack más o menos a esta altura, lo vamos a meter después por acá y ahora pon atención, aquí estabilizo y después me pongo a tirar el ground pound y después cancel el ground pound con el thruster pack. Puedes hacer una combinación muy rara, como de cortar la estabilización con el thruster pack y después tienes que esperarte un poco antes de tirar el ground pound para que el tiempo de recarga te dé para poder cancelar el ground pound. Y wow, ok, esperan. Toda esta parte me estoy yendo muy a la izquierda, puede que me muera, aquí hay salvación. Ok, yo lo que hago es irme por las laterales, el problema de irse por las laterales y sin matar es que es muy arriesgado, así que no te recomiendo hacerlo, te recomiendo que vayas matando enemigos mientras vayas, pero como puedes ver avanzas mucho si estabilizas y después tiras el ground pound, gracias a Dios que estamos aquí trepando. Esto es muy complicado, lo único que quieres es seguir avanzando hasta que llegues a la zona donde está la cinemática y automáticamente ya te salvas, si ves que te vas a caer pero llegas a esa zona te vas a salvar, entonces lo único que queremos es llegar al punto de salvación, mata enemigos, hazlo como yo lo hice y no hay mucho pierde. Ahora, aquí hay un truco que es escalar por alrededor de esta estructura, de toda esta estructura, rayos, ya no sé hablar. Y ahorra como unos 6 o 15 segundos, tampoco es mucho, entonces no lo vamos a ver aquí, tal vez en algún futuro para tener más contenido y porque ya me estoy quedando sin ideas, te hago una guía de cómo evitar el elevador. Pero bueno, la parte del elevador simplemente esperamos, vamos a descender, no hay mucho que decir, lo que se viene a continuación es lo importante, recuerdas que te dan un tanque y varias cosas, y aquí no vamos a hacer eso, simplemente es cuestión de esperar. Y bueno, el truco en realidad lo que hace es rodear toda esta estructura, después caes arriba, activas exuberant para que dé tu diálogo y salgan estas barras. Y ahora, presta atención, lo que se viene a continuación está muy chido, vamos a agarrar aquí unas granas de pulso y después vamos a venir por acá. Y lo chido de la granada de pulso en Halo 5 es que cuando la lanzas le tira un EMP a los vehículos, entonces lo vamos a lanzar ahí para que no nos moleste. Nos vamos a robar el Ghost Ultra, que si recuerdas hace más daño. Y ahora vamos a venir por acá, y aunque al lado del radar a la izquierda nosotros no veamos la carga, tienes que estar como en esta zona sin meter el turbo, y cuando aparezcan los enemigos vente por acá, porque así hacemos que el turbo del Ghost cargue. Entonces simplemente mete el turbo y párate un poco ahí atrás de los enemigos a que cargue un poco el turbo y en cuanto ellos aparecen nos vamos. Esto que hice aquí es este de suerte, porque a veces te pueden matar. Como puedes ver nos disparó el Phantom, también nos disparó otro enemigo. Y aquí al lado, aparte del Phaeton, hay un caballero, como puedes ver está ahí el fondo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que Subran nos abra la puerta y ok, esto no está huyendo. No quieres que te destruyan el Ghost, ok. Entonces vamos a esperar tantito. Vamos a esperar a que nos abran la puerta. No tenemos que matar a nadie, simplemente una vez aquí la puerta se nos va a abrir y ahora ya no está el caballero y podemos venir por acá. Excelente. Y aquí luego te dan un punto de control. La neta, no sé si nos lo vayan a dar, pero con confianza, con confianza. Ven por acá, métele el turbo. Esquiva a los dos Grades y a la altura de este puente deja de meter el turbo para que se cargue un poco. Puedes ver a la izquierda en el radar, ya lo podemos ver. Y ahora venimos otra vez por este lado. Venimos, los enemigos no nos hacen nada. Aquí puede que mueras, así que simplemente mete turbo y oprime el botón de levantar el Ghost. En mi caso es el RB, si no me equivoco, o el LB1 de los dos Bs. Y con eso nos volamos el puente. Ok, ya pasamos gran parte de la misión por aquí. Ahora aquí quiero un checkpoint en esta zona. Ahí está ese checkpoint, nos va a ayudar bastante para practicar este truco o intentarlo muchas veces. Aquí vamos a ir un poco lento para asegurarnos que aparezcan los enemigos. Y aquí, estaciona el Ghost aquí. Le vamos a golpear y cambiar de arma mientras estamos oprimiendo RB. Y con eso, como puedes ver, acabamos de desaparecer del mapa y estamos aquí. Ese punto de control es súper importante. En este punto ya somos como invisibles, tal cual no nos pueden ver. Entonces podemos disparar con el Ghost a este vato y ya la armamos. Entonces, este es el gran truco. Si ves que ese prometeo no aparece en esa zona, es porque te moviste muy rápido antes de entrar aquí. Después del punto de control, quieres que cargue bien los enemigos para que te estaciones. Y vas a oprimir el botón de subirte al Ghost. Y vas a oprimir golpear y cambiar de arma al mismo tiempo. Si haces eso, o sea, golpeo y cambio de arma, cancelas la animación del golpe. Pero como entras al Ghost a mitad de esa animación, se queda como en modo invisible. Está muy chido. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ya matar al segundo Warden. Recuerda siempre darle en el núcleo para que se fuera más rápido. Y una vez acabamos con estos dos, no hay mucho que hacer. Esta es como la manera más sencilla de hacerlo. Ahora venimos por este lado y simplemente nos dirigimos al final. Y listo. Entonces, esto fue Genesis. El truco súper roto de desaparecer del mapa está muy chido. Y bueno, creo que ya no hay nada más que decir. Busca ese punto de control y practica eso de golpear y cambiar de arma. Pero bueno, ya sabes, yo soy Pedro Gas. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!